Estamos reivindicando a nuestro camarada Fabricio Ojeda, bravo por nuestro presidente Maduro. Levantando en alto el nombre de Fabricio Ojeda, luchador consecuente de nuestra parroquia de 23 de enero. Es histórico lo que estamos haciendo hoy porque estamos reivindicando a los guerrilleros heroicos. En la Cuarta República Fabricio fue invisibilizado. Estamos llevando al panteón a los mártires de la revolución. ¡Gracias!